hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en la ciudad estamos en amsterdam y vamos a caminar por aquí ya son las 3 de la tarde entonces ya en una hora se va a oscurecer pero si vamos a dar una vuelta vamos a caminar vamos a comprar starbucks y tomar fotos quiero tomar fotos estamos buscando el lugar donde nos vamos a parar donde vamos a dejar el carro y de ahí poder caminar está bastante ocupado para ti estos ocupados es draco ¿no? hay bastante gente pero yo creo que la gente está disfrutando porque está haciendo un poquito de calor eso sí hay sol toda la mañana sale el sol pero igual tal vez no es tan ocupado ¿verdad? no me acuerdo muy bien como estaba cuando estaba ocupado pero esto parece eso sí parece un día más ocupado que normal y hoy es día 2 2 de enero amigos y aquí estamos en amsterdam estoy sentada aquí en un canal me cansé caminamos mucho muy rápido así que me senté necesito estar sentada como por 5 minutos es súper bonito la ciudad amsterdam es amsterdam y me quiero tomar una foto aquí hay una bici con flores rosita por ahí ahorita se las muestro es muy bonito pero necesito 3 minutos y ya lo ven acá chicos y vamos a entrar a un supermercado necesito comprar agua o algo de tomar y tengo mucho dolor un choror de hambre en mis días, entonces justo hoy no me tomé una pastilla temprano así que me voy a tomar algo para que me ayude con mi dolor para poder disfrutar de la ciudad un iced tea y un agua y nos vamos, nos fuimos. Tengo que hacerles un tag del supermercado para ver las cosas que vienen aquí quiero una foto aquí. ¿Quieres una foto? Sí. ¿Te lo saco? Sí. Miren, nos encontramos un restaurante mexicano. Obviamente está cerrado, pero sí. A ver si estoy todavía por cuando es grande otra vez. Y más allá nos encontramos una tiendita que tienen taquis. Ganando como siempre. Bueno, y seguimos caminando. Mi novio me enseñó su universidad, donde se graduó, pero me dijo que lo podía grabar, pero preferí no hacerlo. Pero está muy bonito. Súper, súper bonito. Aguita, aguita. Aguita, aguita. ¿Quieres ir de una vez? Hay mucha gente. ¿Quieres ir de una vez? Hay mucha gente. ¿Quieres ir de una vez? Yo quiero ir, pero no ahorita de día, de noche. Ahí no puedo sumar, ¿no? No, yo sé. Ahí se me puedo grabarles. No puedo grabarles en la zona roja, ¿no? ¿No? Cruces rojas. No, otro día. Igual está todo cerrado. O sea, Lauren me dijo que pasó con Jen. ¿Está bien? Baby, algo se me está pasando. ¿Por qué? Esa es la... 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 Esa es en español las luces rojas. Zona roja. Red light. Sí, red light. Red light. Green light. Esa es el nombre. Red light. Pero en español sería luz roja. Zona roja. Pero, o sea, creo que es más fun ir de noche. Y... no puedo grabarles ahí, señora. Si no se puede grabar. Bueno, si se puede grabar. Escondidas, muy... no. Ni escondidas. No hay ningún ley que dice que no puedes. Pero si lo haces, te vienen a buscar problemas. Ya. Yo he grabado un poquito con mi teléfono, así, aquí, ahí, así. A nadie, no a nadie directo, sino como a las tiendas y así. Miren, amigos. Aquí están los taquis. Encontré taquis. Ganando como siempre. Y ahora, ¿dónde vamos? Honey. ¿Quieres buscar el vuelo? Si quieres. Cámaras, porta... Sí, desde que llegamos hay mucho, mucho policía. Y no... policía normal, no. Sino la policía... ¿Cómo explico eso? ¿Trupas élites? ¿Comandos? Los comandos, ajá. Sí. Ah, no, eso es el... ¿Qué es eso? O sea, por donde paramos el carro. Ese es el de... Bueno, parece el policía, pero más el de defensa. Hay algo pasando ahí. Hay algo pasando. No quiero ir a Very War. No quiero ir a Very War. No quiero ir a Very War. No, no quiero ir a Very War. Porque cuando vimos ese camión con las tiendas, ahí ya sabes que hay algo. Y saben, hasta ahorita conseguí un poquito de olor de... ¿Viene Juana? ¿Viene Mari? ¿Viene Mari? Sí. Pero sabes, antes siento que era mucho. Antes en cuanto pisabas aquí era por todos lados. Ahorita no. Sí. De Juana y Mari. No he sentido mucho hasta ahorita. He sentido mucho olor como antes. Que era por todos lados. Caminabas y estabas... Por los turistas, no? No sé. Pero ahorita no he sentido. Ellos son los únicos que fuman afuera. Porque si fumas afuera, el viento te lo fuma todo. Ok. No sé. Para nada he sentido olor. Hasta ahorita. Hay un Dunkin también. Estamos en este American Bakery. Que mi novio dice que venden cosas muy ricas. ¿Tú ves lo que dices que es rico aquí? No. ¿Quieres un bite? No. Dale un bite. Este lugar lo hace muy bueno, por favor. No, no quiero. Un bite chiquito. Un bite chiquito. Un bite chiquito. Ay Dios. No sé cómo es más fácil pelear. ¿Dale a la Oronda? Sí. Si es mejor... huir. Miren, y aquí está H&M. Y está cerrado. Bueno, todo está cerrado. Son pocas cosas las que están abiertas. ¿De aquí? ¿Ya te vas a donde? Ya nos vamos. ¿Ah? Sí, te espero. Ya no te tardes. Y ya nos vamos. Al parecer hay una protesta andando. Y... Es mejor no estar aquí. Y literal el carro está por donde va a ser la protesta o es la protesta. Hay mucha gente. Es mejor irnos. Ya otro día regresamos. Dije que es mejor regresar con el scooter. Así no hay que caminar tanto. Y podemos parar en todos lados y tomar fotos así. Es de verdad. ¿Verdad? Ay, miren ese perrito aquí. Tantos perritos tan bonitos. Extraño a mi Lia. Sí. Y quiero tener muchos perritos también. O sea, muchos. Casa está llena de perros. Ya tengo el perro más grande. Ajá. Hay una película. En Oceans. Creo. Oceans. 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 Oceana. Oceans. Oceans. Oceana. Alas. Ay. Oceana. Ellos van mano. Llegamos a un Starbucks. Estamos pasando de casualidad. Puta casualidad. Vamos a comprar algo y nos vamos. Amigos miren qué bonito está el lunar. No sé si lo alcanzan a ver con las socesitas Está muy bonito Y ya tengo mi Starbucks Vamos de rumbo al carro Pedí un White Chocolate Mocha Un café frío White Chocolate Mocha Y lo pedí con Cold Foam Y me dijeron que no tienen, que no saben, que no hay Así que pusieron Web Cream Pero estoy segura tal vez debe de tener otro nombre Y en los otros Starbucks que he pedido Cold Foam Sí también era como que Saben, primero lo piensan Pero saben a lo que me refiero Para Fanny ¿Eso qué son? ¿Son iguanas? Un par de ellos son iguanas Esto es para Fanny, las iguanas No son todos iguanas No, esto es iguana Fanny ama las iguanas Ama, o sea, ama Estamos en la calle De marca O sea, todas las tiendas de marca están por aquí Prada Gucci Prada Gucci Gucci Prada Mayo Mayo Bueno amigos, ya nos vamos Literal El carro estaba en el parking lot Abajo Le unirá a la protesta ¿Verdad? O sea, estaba puro Lleno, lleno, lleno de gente Creo que están protestando por COVID Sí Pero está lleno O sea, era muchísima gente Mucha policía Pero mucho, mucho, muchísima policía Que hasta me dio miedo grabar Así que mejor ni grabo Mejor nos vamos derecho a carro No, no te pueden hacer nada ¿No te pueden hacer nada? No, igual O sea, tus grandes Así con Ay, no Miedo Como dice Skydi Pero ya nos vamos a la casita Estoy feliz Con mi Starbucks Y vamos a Me van a cocinar Bien rico ¿Verdad? Ajá, tú me vas a cocinar Ahora sí Así que a cocinar No, de el chef que quieres tú Cocina muy rico De verdad, de verdad Cocina muy rico No, de el chef que quieres